¿Qué es lo que se ha hecho en el circuito? ¿Qué es lo que se ha hecho en el circuito? ¿Qué es lo que se ha hecho en el circuito? ¿Qué es lo que se ha hecho en el circuito? ¿Qué es lo que se ha hecho en el circuito? ¿Qué es lo que se ha hecho en el circuito?